La primera vez que me engañaste fue culpa tuya Pero la segunda vez fue culpa mía Por no haberte dejado a la primera Te di todo lo que querías a la vida mía Lo que pedías al instante lo tenías Recuerdo como prometías que no te engañarías Si estén conmigo algún día te gastarías Perdona tus promesas fueron falsas Tus besos y tus caricias también fueron falsas Dañaste el corazón del que te canta, no te cansa Dejaste mi amor a la de una balsa No me vuelvas a buscar y adorar con tu falso llanto Yo te quería tanto Yo te adoraba tanto y te burlaste de mí Mi contente no me va a convencer con tu falso llanto Yo te quería tanto Yo te adoraba tanto y me pagaste así Ahora nada de bandida no fuiste más que querida Viviendo siempre escondida y cerrada en una guarida Ahora vuelves humillada y arrepentida Pero ya no quiero verte hacer la vida Si te fuiste, ¿para qué volviste? Como un hombre de magia, ahora te apareciste Que te creíste, yo no soy tu chiste Buscarte a otro, ya no me perdiste No me vuelvas a buscar y adorar con tu falso llanto Yo te quería tanto Yo te adoraba tanto y te burlaste de mí Mi contente no me va a convencer con tu falso llanto Yo te quería tanto Yo te adoraba tanto y me pagaste así Me llamaba y te chequeaba y nunca contestaba ¿Ah? ¿Con quién estabas? ¿En dónde andabas? Te encontraste muy poco interesada ¿Por qué lo hiciste así conmigo? Nada te faltaba Yo lo dio a saber cuando me quemaste Cuatro boteles Estaste con cuantos de revolcate ¿A quién te le entregaste? ¿Y a quién te regalaste? ¿Cuántas son mentiras? Conmigo no las cantes Ahora tengo un nuevo amor Que el límite del doctor Ella es mucho mejor Gracias al señor Esa tranquila no te guardo a ningún mejor Pero no me busques mamá Si te amas por favor Por favor No me vuelvas a buscar y adorar con tu falso llanto Yo te quería tanto Yo te adoraba tanto y te burlaste de mí Mi contente no me va a convencer con tu falso llanto Yo te quería tanto Yo te adoraba tanto y me pagaste así This is the real phantom attack Turno el comando tiburón You know what I'm saying? DJ Flecha 3, 2, 1, go Cielo y hadas pa' tu amor mami Por donde viniste te vas pa' atrás Que me quedes ciego el día que te vuelva a ver Tú Rob St Jos Voz T T T T T T Gracias por ver el video.